Al virus lo frenamos entre todos. Yo me quedo en casa. Flash informativo. El servicio informativo multiplataforma de los ESRT, con todo su equipo trabajando en forma colaborativa desde casa, te acompaña en esta cuarentena. En este compacto, la principal información que tenés que saber a esta hora. Séptima víctima fatal. Es una mujer octogenaria y falleció en Capital Federal. Una mujer de 81 años que estaba internada en la ciudad de Buenos Aires, falleció hoy y se convirtió en la séptima víctima fatal de coronavirus en la Argentina, la tercera en territorio porteño. El virus lo contrajo del contacto estrecho con un hombre de 82 años que también se encuentra internado en el sanatorio Agote y que había regresado de los Estados Unidos días atrás. Coronavirus en Córdoba. Una niña de 7 años dio positivo en nuestra provincia. Se trata de uno de los infectados más pequeños de Latinoamérica. En la provincia hay 35 casos confirmados. Ingreso familiar de emergencia. Será de 10.000 pesos y se pagará en abril. El ingreso familiar de emergencia sea otorgado a las personas que se encuentren desocupadas, que se desempeñen en la economía informal, o sean monotributistas inscritos en la categoría A y B, monotributistas sociales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares. ¿Y quiénes van a poder percibirlo? Aquellas personas que no tengan ningún otro ingreso en el grupo familiar, ni prestación por desempleo, que tampoco perciban jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, y que tampoco perciban planes sociales. Esta prestación, por este ingreso familiar de emergencia, será de 10.000 pesos y lo percibirá un integrante del grupo familiar. Posponen los Juegos Olímpicos. Se suspendieron hasta 2021 tras el pedido del gobierno japonés. Se reprogramaron para una fecha posterior en 2020 y no más allá del verano 2021. Solo 48 horas antes, el Comité Olímpico Internacional se había dado cuatro semanas para tomar una decisión sobre el aplazamiento o no de los Juegos Olímpicos de Tokio ante el avance de la pandemia del nuevo coronavirus y el pedido de deportistas, federaciones y comités olímpicos alrededor del mundo. Quédate en casa. Nosotros te acompañamos con toda nuestra programación. La información más destacada. Todo lo que pasa, mientras pasa. ¡Gracias!